No sé qué está pasándole Ella no me ha querido hablar Me siento diferente, no la entiendo, es la verdad Me mira con coraje y no sé ¿Cómo será que solo extraño su antigua forma de ser? La busco y lo intento, pero no hay más que hacer Hasta me han dado celos el no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretexto Que a mis besos se rindiera por placer Y que me mirara totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara y me abrazara fuertemente Cuando toquen mi piel Cuando toquen mi piel La busco y lo intento, pero no hay más que hacer Está me han dado celos no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretextos Y a mis besos se rindiera por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente Cuando toquen mi piel ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo! ¡Venga ya! ¡Uah!